hola buenas aquí es cool y hoy volvemos con otro capítulo más de disco elisium seguimos con este juego tan particular todavía no puedo dar una valoración vale no la puedo dar porque el juego tiene muy buena pinta pero al mismo tiempo me raya un poco chicos me raya un poco porque es un juego súper raro demasiado texto diría yo mucho texto o sea yo la conclusión que saco es esa no sé a vosotros qué os parece pero a mí los diálogos ya se me hacen eternos y bueno lo voy pasando cada vez más rápido sé que no lo leo sé que no es el mejor contenido que estoy subiendo a youtube pero gente es gratis así que es lo que hay básicamente gente vamos a darle cañita y nada disfruta del vídeo vale vamos a volver a hablar con este a ver si me da alguna pista de quién es la tía nada no tenemos diálogos con él curioso esto sí el tema de la radicalidad no me mola adaptar esa idea y si vemos que para mañana no lo tengo tendremos que hacerlo porque es la única forma que estoy viendo de bajar al al fulanito de este vale nada esto ya estos diálogos ya no me aportan absolutamente nada aquí hay algo hay dinerillo suelto 60 centivos bueno pues ya tenemos lo suficiente todo lo que necesito y con este puedo hacer algún diálogo extra lo que necesito hola wondering man hola wondering man how can i help you body still hang i'm not really an admirer of dead bodies i don't operate in that capacity i'm not a grantor of passage belief the jolliness he suddenly if it's so simple ay walk right past measure head and go in yeah detú en act then press the then go past and you enter the harbor through the office esta no worry i'm sure you could convert to a semi supremacist world view or maybe it actually is completely not yet no he's nothing a couple of solid hooks from john luc himself would say sure voy para arriba gente vamos a guardar dice que vaya y que pase por ahí y punto así que llevo ya tiempo sin guardar tenemos muchas cosas hechas a ver vale bueno en fin estoy en un callejón sin salida ahora mismo o sea ahora mismo no sé por dónde avanzar creo que tengo que volver al hotel y hablar con los que han venido fíjate lo que te digo aunque antes de eso voy a intentar otra cosa como subo aquí arriba mejora tu percepción vista para reintentar esta tirada vale percepción vista nivel 2 aceptar vale hay que mejorar la vista más todavía vale vale pues gente sé dónde podemos intentar ir al cuartucho este que hay aquí detrás es que hay que subir al segundo piso vale 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 aquí estamos avanzando gente aquí estamos avanzando gente no 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 vale 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 es que cuenta con mi arma cuando la encuentre, claro la perdí Vale, chicos Hemos avanzado un poquito Ya tenemos más autoridad con él Está complicado esto, eh Vamos a hablar con este buen hombre La factura de esta noche Toma antes de que sea más tarde Y me gaste el dinero Adiós Muy bien Esto ya nos lo quitamos de en medio Así luego no se nos lía Vamos a hablar otra vez con el cocinero ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? Sí, esa puerta Claro No hay nada misterioso No, no ¿Puedo ayudarte? Ventajas El límite de voluntad Aumenta hasta 5 Y el límite de lógica Aumenta hasta 5 Vale No puedo cargarme esto, ¿no? Está complicado esto Ahora, eh Me cago en la leche Vale Voy a quitarme La palanca Y vámonos No sé Gente, tenemos un problemilla, eh Vamos a echar un vistazo a la lista de tareas A las 7 de la tarde Podemos recoger esto Vale La exclusa de agua era aquí abajo a la izquierda Así que podemos ir a echar un vistazo Y luego también Podríamos Yo qué sé Llamar a la comisaría No, igual es buena idea eso Vaya va Vale Vale No, no, no Any theories about what happened here? What kind of car do you think it was? That's quite likely, from what I can tell We're not traffic cops Should we get back to the mother? El gamberro de la carretera Hombre, esto hay que hacerlo, gente Yo quiero hacerlo No utilizo lo de alejar la vista Y eso es Súper útil, gente Porque tenemos ahora muchísima visión Y esto nos va a ayudar mucho Vale, y aquí como llego Si te lo voy a dar una, entonces es solo para reyar Un colorful display of... There, in that dark green glass All in vain The great flowing river of warmth Wine, alcohol Beer, alcohol Love, alcohol Um, guess Good thing I'm obliged to... Don't ask, know this You will never finish your alcohol quest If you don't buy beautiful alcohol Um, the pale age for... You know Don't worry, you're pretty little head I mean Substances Use medication No Vale He visto algo ahí que podíamos examinar Y no he examinado Esto, por ejemplo Magnesio... Ah, estos son medicinas Muy bien De momento tenemos Y no las uso Así que todo guay Vale La clave de todo Está aquí, eh En esta zona An inconspicuous pile Of the... Yes Me I don't see how my life is pertinent to the investigation Hmm That's a fair point All right That's because I'm half-theolite It's a part of the world Of... I can see your... He's glad to have shut down your question Good Let's change the subject Vale ¿Veis que se puede venir por aquí? ¿Veis que se puede venir por aquí? Te voy Lord No 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 ¿Sí? ¿El reino de Kuno? ¿Dónde estás? Eso es solo algo que Rufa y Gimps left behind. Ahí está, esa extraña sensación de nuevo. Si, si hubiera más que se ve la luz sobre ese rússio. ¿Dónde estás hablando? ¿Dónde estás tratando de hablar Gimps, Kuno? No te hablas. ¡Inere! ¿Dónde estás tratando de sentir mal, Kuno? Rufa y Gimps, ¿no? ¿Dónde estás haciendo que se ve? Sí, debemos volver para allá. ¡Ah, está claro! ¡Ah, está claro! ¡Ah, está claro! ¡Ah! Está claro que te las sensación de... ¡Ah, está claro! ¡Ah, está claro! ¡Ah, está claro! ¡Ah, está claro! Estamos en el espacio, Kuno. ¿Estás teniendo un descanso en el jardín de Kuno? No. ¿Estás teniendo un descanso en el jardín de Kuno? ¿Estás teniendo un descanso en el jardín de Kuno? ¿Estás tratando de te hablar, Kuno? No te hablar. ¿Están tratando de te sentir... ¡La chabola! Esto, ¿no? Me dice que vaya a volver a mirar. Vale, 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 interesante, chicos. Interesante. Voy a ir a echar un vistacito allí. Estoy haciendo tiempo a ver si a las 7 de la tarde tenemos que recoger el cubo y a las 9 de la noche hemos quedado para hablar con el testigo que estaba ahí fumando en el balcón. A lo mejor eso ya nos aporta algo más. El rollo es que no podamos pasar más rápido el tiempo. Vale, un abrigo de marinero. Vale, un abrigo de marinero. Vale, un abrigo de marinero. Vale, un abrigo de mercados. Vale, un abrigo de marinero. Vale, un abrigo de marinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! esto que me da sugestión e instinto teatralidad curioso consigue una copia del mapa de la ciudad a ver si aquí me venden el mapa por un casual ¿no? Tenemos mapa Vale, chicos Necesito dinero Pero Tenemos un mapa, en teoría Maravilloso Espejo empañado Huellas de polvo Un montón de ropa Portapapeles dañado Muro del patio Un montón de eternita Vale, bueno Tenemos un mapa Me faltan ahora 60 céntimos Pero tenemos un mapa Voy a cambiarlo por esto Estás aquí Qué raro todo esto Cuesta el juego Encontrar ahora Cosas que hacer por aquí Y además El dinero Lo veo Un problemita No me gustaría pedirle una rebaja A la mujer Sinceramente Creo que no No estaría bien Ahí puede ser Que tengamos algo A ver desde... Eh, eh, eh Cuidado Cuidadín No tienes la herramienta equipada Cortapernos para cortar el candado No tengo yo eso, ¿no? A ver Esta puerta ha sido cerrada Con el padlock ¿Qué estás haciendo? Creo que es el chacol Que deseas cortar, detective Él está solo tratando de ayudar No lo tomes Malo Relax Un póster con una estrella blanca Fotos De revolucionarios Y libros De no sé qué Una bala de 9 milímetros Y una chaqueta Vale Ropa Chaquetita Abstracción Y tengo Una chaqueta Spirit de Corpse Vamos a ponernos esta chaquetita Que... Sinceramente Creo que está un poco mejor Vale, vámonos Vamos para arriba Que se podía hacer algo por ahí Con la palanca O con... Con el cortapernos este Guay, chicos Poco a poco voy sacando alguna cosilla extra, eh Pero es que... Telita Vale, ya volvemos a tener los 7 Los 7 dólares Voy a ponerme... La palanca No, no me aporta nada de esto ahora mismo Bueno Por lo menos hemos recuperado el dinero Y tenemos para comprar el cubo ese Que hemos encargado A ver si nos sirve de algo Si me pongo... Esto aquí Nos saldrá en azul Con lo que podemos interactuar Por llevar las herramientas Y a lo mejor con eso Conseguimos algo extra Para hacer tiempo Como tenemos que esperar Voy a hablar con esta mujer Acerca de... La extracción esa Que nos dice Que sepamos un poco más Acerca del mundo y la vida Que sepamos un poco más Esto es mucho texto, ¿eh? Me lo paso, me lo salto para sacar el diálogo. Un punto de habilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, or two. A pre-revolution. This one used mostly splat splat. Wonderful. The girl in the old lady rags looks like a sullen and rebellious. Yes, she prefers a fantasy world, an infraculture with its own young people who... All right. Suddenly, you're not so... And what would that be? She let's... My reality in pet codic... Many of the... But please... Yes, let's... Strange. It's on the tip of your tongue. Glad to have been of assistance. Vale, chicos. No sé qué me queda por hacer. Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero... Tengo puntos de habilidad y tal que pueden sernos útiles para intentar abrir la puerta que hay aquí. Es que necesitamos echar un vistazo ahí en la reja esta. Tenemos ya el mapa. No... No está mal. Tenemos el dinero. Pero hasta dentro de... A las seis es, gente, creo. Ocho horas, ocho... No, a las siete de la tarde, hemos dicho. Ocho horas desde las once y pico. Bueno, a las siete, ocho de la tarde, tenemos que echar un vistazo ahí. Vale, hay que mejorar la percepción. ¿Dónde está? Hay que subir más la percepción. Gente, madre mía, qué locura. No tengo más puntos, ¿no? No tengo más puntos. Vale, lo que sí que habría que hacer es... No puedo olvidar nada de esto. Ni puedo interiorizar nada de esto. ¿Vale? Entonces, como tengo que subir la percepción... No sé si tengo aquí... Algo que me suba la percepción. En plan... Objetos... Más sí que menos a luz. No teníamos objetos para curarme y cosas así. Lógica, autoridad, compostura, conectividad, reacción, sugestión. Esto sí me lo quito. Aumento mi percepción. Bueno, en teoría, ¿no? Aumentaba la percepción. Percepción menos uno. Bueno. Pues aquí hay que... El man before you is naked, but for a pair of underpants... The hangman's not... Industrial... ...like in a circus. When the circus leaves town, and they tie a black-spotted giraffe to the... Yes, it looks like they use whatever... Right now, everything seems to fit their confession. The cadaver hangs from the cargo belt. As you narrow your eyes, only the lower extremities are pink with a dash of... The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. His eyes dark brown underneath the curve, the corpse looks... Vale. Se me complica la vida, ¿eh? Aquí. Y bueno, gente, pues nada. Hasta aquí. Lo dejamos ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, ya sabéis... Dadle al like. Y mañana nos vemos. ¡Con más! ¡Chao!